La ayuda del Espíritu Santo Podemos hacerlo, pero siempre y cuando con la ayuda de Cristo Jesús ¿Cómo podré pagarte Señor? Dice las letras de este canto Y lo cantamos para el Señor en esta noche iglesia ¿Quién vive? No los oigo, ¿Quién vive? Oh Señor, Tú me has dado nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de yo soy de paz Pero ahora yo te canto y alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Diga gloria a Dios ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Diga gloria a Dios Gloria a Jesús Te bendecimos Te adoramos en esta noche Papito lindo Aleluya Te adoramos en esta noche Moriste 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 Mil ventenas Que ella Dios Por mí Música Me diste nueva vida Descubierta Llenaste Un vacío En mi fe Cómo podré pagarte Señor Cómo podré pagarte Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Diga gloria a Dios, aleluya Fuertes aplausos a aquel que vive y permanece para siempre Que se lo merece tanto, hermanos No es porque somos buenos, no es porque podemos hacerlo, no Porque así lo quiso Dios Siguiente canto en esta noche Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no fuera por mí Quisiera decirte, Señor, lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo, bendito Jesús Diga gloria a Dios Él está entre nosotros Solo adóralo con todo su corazón, iglesia Aleluya Quisiera decirte, Señor, lo que siento Señor, lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo, bendito Jesús Decirte que te amo, bendito Jesús Llévame Llévame Llévame, Señor, junto a ti Llévame, Señor, junto a ti Llévame, oh Cristo ¡Que nada en el mundo me aparte de ti! ¡Eso diga! ¡Que nada en el mundo me aparte de ti! ¡Lévame, Señor! ¡Lévame, Señor! ¡Que nada en el mundo me aparte de ti! ¡Lévame, Señor! ¡Aleluya! ¡Diga conmigo! Ahora soy tuyo, Señor Jesucristo Que siempre a tu lado por ti lucharé Si tú me iluminas En ti yo confío Hasta que tú vengas, bendito Jesús Llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, junto a ti Llévame Oh Cristo, sí, llévame Y nada en el mundo me aparte de ti ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si, llévame ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video!